Hola, mi nombre es Kenia Palacio Hola, mi nombre es Kelly Palacio ¡Suscríbanse! ¡Suscríbete! Señor, que se vea ese movimiento Por eso, yo estoy a mirar el movimiento Míralo, 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 míralo ¡Campa al lado! ¡Ven! Vamos a ver este movimiento, que le ven sus pasillos de llena Y siga moviendo todo lo que se pueda Así nos gusta ver a toda la gente ver esta pista llena A verle, chamele y seguimos invitando a las personas a carcerarnos rápidamente a bailar con nosotros ya llegó la clave que se les sube la hoja los estamos esperando seguimos mandando mantenguas para todos ustedes por ahí estamos estamos en el más éxito del uno de los de San Marcos para la gente que viene llegando bienvenidos recuerden que estamos en esta estamos en esta noche bien vamos a ver uno de los cepas viejitos vean bien sabrosos esto se llama iris de los éxitos de los cepas viejitos y este acuario sigue 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 repuesto con los vamos a seguir con más temas vamos a seguir mandándole muchísimo más música para todos ustedes para los que se encuentran no hay apurita a ver a qué hora los muchachos nada más los que estamos esperando ustedes para seguir mandando más temas porque no vamos no es raro porque la gente quiere seguir bailando vamos a cotorrear un rato toda la gente bailadora Julio a ver qué pasó con los que se quedaron afuera desto de los chágritos juntos Rihat coke g g m 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 O por Rita correguien grejo en la veda Si cuando revojan y con caigpletan Resumos te quedan, ay de Luma con Torrita corre que el Gaby la cantabezó con Torrita corre que el Gaby la cantabezó Correjo, torrita, torra, busca tu eco Correjo, torrita, torra, busca tu eco Ay, gotorra, busca tu eco Ay, gotorra, busca tu eco Ay, gotorra, busca tu eco Eso A ver, J.M. Y este movimiento Movimiento Ay, 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 ay Eso Música 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 Música